El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet con el propósito de dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y promover su accesibilidad a la red, efeméride reconocida desde el 2005. El presidente de la asociación Revo MX, Oscar de la Cruz Rodríguez, citó que en México pasamos de una hora por día en el uso de la red en el 2010 a ocho horas diarias en la actualidad, esto de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Internet. El grupo de edad que más utiliza Internet son los millennials, comprendido entre las personas de 18 a 35 años. El dispositivo principal para conectarse en la actualidad es el smartphone, pero hace 10 años el dispositivo más utilizado para navegar por la red era la computadora de escritorio. El hogar a lo largo de todos estos años ha sido el lugar principal para conectarse y la hora de la comida entre 12 y 2 de la tarde, el tiempo preferido para hacerlo, comentó. Un dato del Inegi, Sonora es el estado número uno a nivel nacional de usuarios de Internet y de celular, e incluye también Hermosillo como la ciudad más conectada del país, donde prácticamente 9 de cada 10 usuarios mayores de 6 años utilizan la red y un celular. Noticias Telemax, Raúl Rodríguez.